Bueno, chicas, ¿pedimos un Uber o vamos en nuestro auto? Obvio, en nuestro auto. Me encanta conducir nuestro auto. Chicas, ¿cómo me veo? ¿Estoy bien? ¡Nastia, eres incomparable! Ay, chicas, escuchen. ¿Cómo me veo? ¿La falda no es demasiado corta? ¡Hay mucho calor! Hermosa como siempre. Gracias. Sí, chicas, se arreglaron. Pero no me llevan porque no convino con ustedes usando mi traje de conejo. Mascota, nos vamos de compras de chicas. Y también queremos ir a un parque. Bueno, y a un autoservicio. Te traemos algo. Oh, tráiganme un Big Menú. Bien, mascota, pero no te desanimes. No te aburras. Nos veremos luego. El entrenamiento es mañana, mascota. No te quedes hasta tarde. Chicas, las estaré esperando. Sea que tienda ir. ¿Cómo elegir una manicura que definitivamente se adapte a mí? ¿Blanca, rosa o tal vez oscura? Oh, lo sé, queridos míos. Pueden ayudarme. Descarguen mi nuevo juego llamado Diana City y experimenten con mis uñas en el salón de belleza. Compartan sus elecciones y díganos cuál es su color favorito. Enlace al juego en la descripción. Hola, Maestro Mike. Hola, conejitas. ¿A dónde van vestidas tan hermosas? Oh, chicas, creo que este episodio se llama Llega a tu auto esquivando obstáculos. Maestro Mike, vamos de compras. La mascota quiere un Big Menú. ¿Nos dejé ir? Nos dejó ir, Maestro Mike. ¿Lo olvidó? Quedamos con usted la semana pasada. Mi memoria es de Dory. Muy bien, pueden ir, pero no tarden tanto. Muy bien, Maestro Mike. Bueno, Utito, ¿quieres dar un paseo hoy? Diana, menos palabras. Vamos. Diablos, los basquetbolistas, vámonos rápido. Ok. Rayos, chicas, parece que el auto no arranca. No puede ser. Significa que no vamos a ninguna parte. Sí, vamos. ¿Podemos pedir un taxi? No entiendo. ¿Qué pasa con el auto? ¿Por qué no arranca cuando lo necesitamos tanto? Hola, basquetbolistas. Hola. Oh, mira, Diana, las chicas van a algún sitio. ¿Tienen permiso para salir? Ya lo veremos. No, ¿cuál es el problema? Basquetbolistas, es necesario mirar así. Están buscando. Será mejor que ofrezcan ayuda. Chicas, no necesitamos ninguna ayuda de ellos. Chicas, traten de empujar, ¿sí? Intentaré encenderlo. Sí, lo intentaremos. No puedo empujar un auto cuando los basquetbolistas nos miran. Timmy, Michael, ¿qué hay de especial aquí? Ya váyanse a otro lado. ¿Y qué si queremos estar aquí? En realidad, estamos mirando una lámpara, no tu auto roto. Ajá, una lámpara. Cuéntenos más. Rayos, ¿por qué? ¿Por qué se rompe justo el día en el que finalmente nos dejan ir de compras? Auto, eres una porquería. Nos arruinaste el plan. ¿Pero qué carácter tienen? El auto no arranca. ¿Necesitan ayuda? De ustedes, no. ¿Y si le pedimos su auto? Ajá, seguro que nos lo da. ¿Qué, Diana? ¿Se te rompió tu autito? Si quieres, puedo llevarte a donde quieras. ¡Sí! ¿Cómo que sí? Su auto es de dos puestos. No, Dima, gracias. No me importa. Diana puede sentarse a mi lado y ustedes pueden ir en el maletero. ¿Qué? ¿En el maletero? Dima, gracias, pero mis amigas no irán en el maletero del auto. Soy yo. Este futbolista está coqueteando con ellas. No eres tú. Escucha, niño fresa, en una rana roja. No sueñes con nuestras chicas. ¿Quién te dijo que las chicas son tuyas? Creo que no lo son. Diana, ¿terminaste con Michael? Dima, piérdete, ¿sí? Y ustedes, báquetbolistas, también. ¡Piérdete, niño fresa! ¿Sabes qué, Diana? Es hora de comprar un auto nuevo. Me siento muy mal. Somos tan lindas, geniales y con un auto roto. Y este futbolista viene y empieza a presumir. Chicas, ¿tienen idea de cuánto cuesta un auto nuevo? Básquetbolistas, dejen de mirar, ¿eh? Vamos al tráiler. Al menos a beber un mojito. Diana, ¿y qué tal si llamamos a un Uber? Aún podemos ir. Chicas, ya no tengo humor para salir a ningún lado. Demonios, me siento mal por ellas. ¿Y si le arreglamos el auto? Parezco mecánico, no tengo idea. Bueno. Vamos a entrenar. ¡Cami, prepárenos mojitos! Bueno, chicas, no soy una chismosa, pero no puedo quedarme callada por eso. ¿Y qué pasó? Bueno, las conejitas podían ir de compras, pero su auto se rompió de la nada. ¿Qué? ¿De verdad? Ranas, ¿no tienen nada que hacer excepto chismosear sobre nosotras? No se alegren por los problemas ajenas. Vean que nos quedaremos sin auto. No, compraremos uno nuevo. ¡Cami, tres mojitos de fresa para nosotras! Muy bien, chicas, ¿van a comprar un auto nuevo? ¿Me van a llevar a dar una vuelta? No se nos permite discutir lo que está pasando en la casa de campo. Su coche se ha roto, a nosotras nos interesa. Nos gusta hablar de ustedes. No sobre ellas, sino sobre su auto. Diana, entonces, ¿qué piensas? Estoy aquí. No pensé en nada, Dima. Diana, ¿te gustan los diamantes? Ryan, obvio, soy una chica y nos gustan los diamantes. Mira, un anillo con un diamante real. Lo compré ayer, ¿no es hermoso? Ryan, ¿tratas de engañarme? Es un simple circonio. ¿Sabes, Diana? No tienes ojo para los diamantes. Tomás, dime qué hay aquí. ¡Un diamante! Tomás, deja de hacerle favores a Ryan. ¿Por qué siempre le dices lo que él quiere escuchar? Karina, es mi amigo. ¿Saben, chicos? En realidad no creo que Ryan esté sentado presumiendo. ¿De dónde sacó dinero para un anillo con un diamante? Dijo que ahorraba por un año. ¿Por qué le crees? Yo también puedo decir que estaba ahorrando, comprar uno falso y luego presumirlo. Oh, Ryan, nadie te cree. Mira, hasta los perdedores están murmurando. Karina, no es falso. Iremos a la casa y te mostraré un certificado. Rayos, Bernardo, hasta un niño tiene un anillo de diamantes y yo tengo los dedos desnudos. Julie, ¿para qué diamantes? Eres hermosa sin anillo. Bernardo, yo creo que mientes porque no quieres comprarme un anillo. Dejen de hablar de diamantes. No lo es todo. ¿Verdad, Ryan? Para mí, lo son. Ryan, no los escuches. Eres genial y fashionista. Si no tuvieran novio, tal vez coquetería contigo. Chicas, ¿a dónde vamos ahora? Muy bien, chicos. Nos vemos luego. Fue un placer. Tenemos cosas que hacer. Adiosito. Diana, te estaré esperando aquí. Adiós, Dima. Nos vemos luego. ¿Y ahora qué están planeando estas? Tal vez van a ir por un auto nuevo. Claro, son multimillonarios. No es más que charla. Irán a arreglar su pobre autito. ¿Qué hacen Sara y Abby en el baño durante tanto tiempo? Leyendo las reglas de la casa. Chicos, ¿a ustedes les parece que Abby esté viviendo aquí? A mí no. Todo está bien. Cuando nuestras chicas vivían aquí, todo estaba bien. Ya nos acostumbraremos. ¿Por qué te pavoneas como un pavo? ¿Me hablas de mí? El pavo eres tú. Solo estoy viendo cómo es tu mundo raro. Sara, ¿dónde estás? Ven más rápido. Menos palabras. Estás en nuestra casa. Y eres uno de los nuestros. Sara se esforzó. No soy como ustedes. Yo sí tengo mi cerebro. Escucha, futbolista. Mejor no presumas de tu cerebro. Sí, ¿no? No hace falta que me asustes. Sara ya me ha dicho que haces esas cosas. Sara, ¿qué haces? Escucha, amiga. Tengo que salir de aquí. Pero para salir de aquí, tengo que hacer algo con esto. Aconsejame cómo devolverme la cara. ¿Por qué te preocupas? Te ves bien así. Escucha, seamos amigas. Tú eres entrenadora y yo soy animadora. ¿Por qué necesitas a esos adolescentes salvajes? Claro que puedo ser tu amiga. Pero cuando me vaya de aquí, nuestra amistad termina. Así que, ¿me darás un consejo? Uy, creo que Kevin me está esperando. No tengo ningún consejo para ti. Será mejor que prestes atención a mi hermano, Sub. Es tan lindo. Nos vemos. Vamos, adiós. Víbora. Claro que sabe cómo volver a mi cara normal. Habla con Sub, Sub. Estoy cansada de Sub. ¿Por qué tardas, chiquistriquis? Ya es hora. Kevin, entiende. Soy una chica. Tengo que prepararme. Sub. Por cierto, Abby se aburre allí. Ve a darle una excursión. Estoy listo. ¿Dónde está? ¿Cómo que dónde? Cepillándose. Bueno, ya se acostumbrará a ese olor. Bien, gordis, vámonos. Estoy cansado de tus hermanos. Pero tengo hermanos normales. Sí, sí, vamos. Bueno, chicos, me voy. ¿Sigues aquí? Ve. ¿Qué le puedo decir? Sub, si no sabemos cómo hablar con las chicas, no hay necesidad de iniciar una relación. Zack, tú no sabes hablar con las chicas. Él aprenderá. Muy bien, chicos, me voy. Abby no caerá con él. Sí, tiene mucho miedo. Y a las chicas les gustan los chicos seguros de sí mismos. Demonios, ¿cómo voy a salir de aquí? Hola, Abby. Sarah me dijo que estás algo aburrida aquí. No, estoy disfrutando. Ya vete. Sub, no, cambia de opinión. Perdón por ser tan mala. Entra y cierra la puerta. Ajá, lo que tú digas. Sub, veo que eres un chico genial. El más normal de todos. ¿Puedes decirme, por favor, cómo quitarme esto? ¿Qué, quieres jugar conmigo? No te diré. ¡Era una broma! No eres normal. Eres como todos un enfermo. Chicas, estén tranquilas. Mascota, no entiendes. Somos conejitas. Necesitamos un auto. Nuestro auto arruinó el plan. Y Dima dijo, ¿qué, Diana? ¿Acaso se te rompió tu autito? Chicas, significa que necesitan un auto nuevo. Yo pienso lo mismo. Es hora de comprar un auto nuevo. Chicos, necesitamos un auto que se parezca a nosotros, los conejitos. Y es difícil encontrar un auto así. Debe ser de color rosa. Y tiene que ser lindo. Y obviamente con estilo. Chicas, su auto debe ser peludo. Diana, ¿pensaste lo mismo que yo? Chicas, necesitamos el auto que usamos en el video musical. Quiero, 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 quiero. Chicas, si consiguen ese auto, todo el mundo quedará impactado. Ni nadie podrá decir que nuestro auto es como la cáscara de un huevo. ¿Pero creen que estarán de acuerdo en vendérnoslo? Chicas, depende de cuánto ofrezcan. Bueno, estaba ahorrando para unos pendientes nuevos, así que tengo algo. ¿Quién está dispuesto a aportar algo más? Estaba ahorrando para un teléfono nuevo, pero un auto es más importante. ¡Quinientos! Chicas, iba a comprar un traje nuevo de mascota mañana, pero aportaré... ¡Diez mil! ¡Mascota, te queremos y mucho! ¿Nastia? ¿Qué nastia? No estaba ahorrando nada, pero tengo un poco. ¿Ayudará? ¡Nastia, ayudará! Vamos a contar lo que tenemos juntando fuerzas. ¿Es posible que tengamos un auto nuevo? ¡Tendremos un auto nuevo! Kevin, ¿cuándo nos casaremos? Sara, por ahora nunca. Tú eres así y yo así. Te volverás normal. Irás a la escuela, estudiaremos juntos. ¿Qué dices? ¡Chiquis triquis! Mi amigo me dio la espalda y yo también tengo padres. Cuando me vean, ¿qué les diré? Kevin, di la verdad. Si no me vuelvo normal, ¿qué harás? ¿Me dejarás? Sara, convirtámonos en personas normales y estaremos juntos para siempre. ¡Hola, zombis tortolitos! Cielos, Kevin, te ves de lasco. Por cierto, voy a buscar un nuevo futbolista en el equipo. Adiós. Y, Mati, no solíamos ser mejores amigos. Kevin, ya no es un amigo. Sara, volvamos a ser personas. ¿Qué mamarrachada es esa? Kevin, no seas envidioso. No tengo envidia. Las conejitas tienen un auto peludito. ¡Chicas, miren! Todos están cerca del remolque. Vamos, quiero que todos nos vean. Chicas, no sean tan fanfarrones. No, mascota. Vamos a demostrar qué clase de auto tenemos ahora. Las conejitas llevan tiempo afuera. Maestro Mike, no volverán pronto. Ahora tienen que ir a pie. ¡Ranas, no se rían! Solo se ríen de los problemas ajenos. Chicos, el café está cerrando. Apúrense. Último pedido. Una limonada más. Te lo digo en serio. Es un diamante. Ryan, sí es un diamante. No intentes probarlo. No voy a probarte nada. Es un diamante. ¡No lo creo, las conejitas! ¡Qué auto que tienen! Se parece a mi cabello. Bernardo, no quiero un anillo de diamantes. Quiero un auto así. Julie, no mires ese auto. ¿El otro autito dónde quedó? Cielos, estoy harta de ellas. Chicas, fueron de compras. Creí que iban por ropa. No puede ser. No tengo nada que decir. Tengo que contarle ya mismo a Lialia. Hola, Lialia. Te tengo una noticia. Es mejor que te sientes. Pero qué auto más fachero. Prometieron darme una vuelta. Maestro Mike, ¿estamos a tiempo? Compramos rápido. Chicas, ¿de dónde lo sacaron? Este auto es nuestro ahora. Cuando grabamos un video musical con él, ya sabíamos que sería nuestro. Y nadie puede decir que nuestro auto es una cáscara de huevo. Ahora voy a conducir con las chicas. Yo también me apunto. Muy bien, chicas. Vámonos de aquí. También queremos un auto así. ¿Dijeron algo? No, no, no. No, nada. Chicas, felicidades. Es genial. ¿Le darían un paseo a sus exnovios? Lo pensaremos, chicos. Cami, danos nuestro pastel de celebración y cuatro limonadas. Celebramos el haber comprado un auto nuevo. Con este diamante solo puedo conducir un auto así. Chicas, ¿se acuerdan de su amigo glamuroso? Sí, chicas glamurosas con auto glamuroso. Nada, niño. No nos rendiremos. Recuperaremos a nuestras chicas. Están gastando mal el dinero. No tenemos piscina ni trampolín. Mejor gástenlo en entretenimiento para la casa de campo. Tal vez lo gastaríamos si tuvieras una mejor actitud hacia nosotros. Y todo el mundo está en contra de nosotros. Pagarles entretenimiento, mi loca. Oh, Cami, ¿harías alas fritas para mí, por favor? Ahora lo voy a hacer todo y voy a manejar después. Chicas, definitivamente tenemos que ir a visitar a nuestros chicos en nuestro auto nuevo. Sí, por fin veré a Zank. Y yo veré a Zachary. Chicas, ¿a dónde van? Yo no iré para allá con ustedes. Ok, mascota, pero no te enojes. Mañana daremos un paseo. Hay que hacer algo con eso ya mismo. Chicos, ¿tienen comida normal en esta casa? Sara está en una cita y no cocinamos. Chicos, ¿cómo seduzco a Abby? Acércate a ella, abrázala y dile, Abby, me gustas. Ten confianza, más confianza. A las chicas les gusta la confianza. Bien, lo intentaré. Veremos esta actuación en vivo y directo. Abby, me gustas. Escucha, Zup. Si vuelves a tocarme una vez más, te golpearé el ojo. Bueno, sí. Las posibilidades eran nulas. Sí, era obvio. Volvimos. No saben, tuvimos un gran paseo. Y las conejitas se compraron un auto nuevo. Kevin, no tengas envidia. No me gusta nada el rosa. ¿Qué? ¿Las conejitas? ¿Por qué no las trajiste hasta acá? Rájate, Abby. Sí, las chicas se compraron un auto nuevo y se olvidaron de nosotros. No, ellas dijeron que vendrían hoy. Si compraron un auto nuevo, seguro nos darán una vuelta mañana. Ajá, dar una vuelta. No lo esperes, conducían como unos narcos. Muy bien, chicos. ¿Quién tiene hambre? Puedo cocinar una deliciosa cena. Tengo hambre. ¿Puedo comer carbonara? No tenemos pasta. Tenemos guisantes blandos y brócoli. Sí, lo sé. Poca elección, pero Sara cocina tan bien los guisantes con puré. Quedan deliciosos. Sí, incluso a mí me gustan. Abby, te acostumbrarás. Muy bien, voy a cocinar guisantes blandos. Kevin, ven conmigo. Wow, Kevin, hola. Hola, chicos. Veo que tienen una nueva adición en su casa de zombies. Oh, llegaron las estrellas. ¿No quieren llevarme lejos de aquí? Diana, ¿sabía que vendrías? ¿Compraron un auto? Sí, sí. Entrenadora Abby, entiende que eso es imposible luciendo de esa forma, ¿no? Viendose así, nadie la dejará entrar en la casa. Bueno, Zach, compramos un auto muy genial. Tienes que verlo sin duda. Chicas, por favor, llévenme a la casa de campo. Les prometo que seré la mejor entrenadora y no les gritaré. Abby, no es necesario que vuelvas. Quédate aquí. Entrenadora, no nos compete. Tiene que reconciliarse con el maestro Mike. Tal vez tres besos con el maestro Mike arreglen todo. Mike, ¿quién es ese Mike? Ah, chicas, ¿están bromeando? ¿De verdad? Entrenadora Abby debió haberlo pensado antes de tratarnos tan mal. Oh, huele a guisantes blandos. Entonces, nos quedamos a cenar. Chicos, denle me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuestros nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Adiós! Mike, Mike, no voy a dar el primer paso. Abby, Mike no te merece. Piérdete. Sí, Abby y Sup son una pareja tan linda. Sí, discutiendo todo el día. Mañana te llevaré en mi nuevo auto. Será genial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.